La guerra civil española, iniciada con una sublevación militar y de origen exclusivamente interno, se convirtió muy pronto en una guerra internacional, marcada, pese al acuerdo de no intervención, por la intervención de las potencias fascistas y de la Unión Soviética y por la retracción de las democracias occidentales. Para muchos ciudadanos de más allá de nuestras fronteras, la guerra civil española se convirtió en una batalla, por un lado de las fuerzas del fascismo y por el otro de la democracia. Esa intervención internacional es lo que se refleja en los ocho documentales de este programa. En los tres primeros, los protagonistas son los prisioneros de guerra y tanto la propaganda franquista como la propaganda republicana tratan de demostrar, para eso sirve la propaganda durante la guerra, para falsear la realidad, el trato exquisito que les daba a los prisioneros. Nuestros prisioneros. Con el fin de que la población leal a la República conozca la manera como son tratados nuestros prisioneros, totalmente diferente a la que la prensa y las radios fascistas han dicho, hemos visitado a la señorita María Luisa Larios, que ha sido hecha prisionera con su hermana por nuestras tropas en el momento de la toma de Brunete y que interrogada nos ha dicho. Oye, ¿tú dónde estabas cuando empezó la exploración? Y cuando nuestras fuerzas entraron en el pueblo, ¿tú qué impresión recibiste? Pues fue una gran sorpresa, porque no nos despedábamos el ataque y además que fue muy rápido. ¿Y nuestro ejército, qué impresión ha producido? Pues de mucho más potencia de lo que yo creía, más organización y muy buen armamento. ¿Y los hombres? ¿El estado de moral de los hombres queda para ti? Pues que tienen un gran espíritu. ¿Y el trato que han recibido tú y tu hermana por parte de nuestras fuerzas? Nos han tratado muy bien en todas partes donde hemos ido. El subcomisario de agitación, prensa y propaganda visita a los oficiales y soldados italianos que han sido apresados por nuestros soldados. En las conversaciones que se han mantenido con ellos, podemos ver claramente que están muy satisfechos con el trato que reciben, lo cual fue personalmente expuesto a subcomisario de propaganda por el comandante Antonio Lucio, al cual podemos ver en este grupo junto con otros oficiales italianos y dos aviadores alemanes. Durante su visita, y tras unas palabras del subcomisario, realizó la lectura de una carta dirigida a un prisionero por su familia. Esta carta, de la cual omitiremos su remite y su firma, dice lo siguiente. He recibido tu carta de Florencia, y si no me hubieras dado el nombre de LV, no la habría dado. Ahora tienen tu carta en su poder. Piensa un poco en mi situación. Estoy vigilado y ya no me puedes enviar noticias tuyas a través de esta persona. Estás considerado como un desertor, y como tal, expuesto a todas las consecuencias. Llevo luto por ti desde el 22 de abril, y para mí, has muerto el 13 de marzo. Pese a haber reconocido tu escritura, no puedo decir que estés vivo. Te hicieron prisionero el 7 de marzo. El periódico francés daba tu nombre y noticias que seguramente has divulgado. Y a causa de todo ello estás perdido. El 22 de abril me informaron de tu muerte en fecha del 13 de marzo. En una sola palabra, para la patria tuya estás muerto. Llevo luto por ti, inteligente como tú eres, piensa en la situación en la que te encuentras. Mi consejo es sencillo y claro. Considera cuidadosamente tu situación y salva tu vida. ¿Qué pasará si se firma la paz mañana? ¿Podrás volver a Italia? Piénsalo bien. Analiza cuidadosamente esta cuestión. Saludos. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a esta dirección. Uno de los prisioneros de 18 años de edad nos ha querido contar la forma en la que fue apresado. Le dejamos hacer su propio relato para que no se pueda poner en duda su autenticidad. El 12 de marzo de 1937 yo me encontraba en Brihuega y se hizo tarde. Y por la noche fui a buscar al coronel. Y me vio sudando y dijo que me fuese a la cama. Que me levantase tarde por la mañana. Y que no fuese con él a la línea de fuego. A la mañana siguiente, temprano, hice lo que me dijo. Me fui a la cama y por la mañana, con el toque de Diana, un soldado vino a buscarme para enseñarme el camino que llevaba al castillo de Ibarra. Pero llegó un momento en que no reconoció el camino. Nos equivocamos de carretera y me llevó al lado de los rusos. Llegué allí a toda velocidad y nos pararon. Y me pidieron el papel, el salvoconducto. Yo dije que no me hacía falta salvoconducto, que era el chofer del coronel, pensando que estábamos en nuestras líneas. Y me preguntaron si conocía al coronel Eteguio. Y me dijeron, ¿a dónde vas a esa velocidad? Que parecías un diablo. Y yo dije, a Madrid, quiero ir a Madrid. Me llevaron a la comandancia general del ejército, donde me dieron un vaso de leche y un ponche. Y luego queso, pan y cosas de comer. Luego nos llevaron a Valencia, y ahí estamos desde hace cuatro meses. Todos los prisioneros que estamos en Valencia, que somos varios cientos, estamos perfectamente bien y no nos falta comida ni bebida. Durante esta misma visita, hemos distribuido la prensa a los prisioneros que la leyeron con avidez, especialmente en lo que respecta a las últimas operaciones en el sector del centro. En el momento de separarnos de estos prisioneros, cuando se preparaban para almorzar, nos quedamos impresionados ante estos hombres, obreros como nosotros, la mayoría de los cuales habían sido obligados a venir a España por Mussolini, quien, con el fin de saciar sus apetitos imperialistas, no duda en sacrificar al pueblo italiano. Comisario, llaman a cumplir con el deber, en su festa habrás de ser. Comisario, el primer avanzando, que no habrá nunca, regló que ver. Si juntas horas de tierras extranjeras, a nuestros hijos, quieren marchar de su avitud, en la punta de nuestras bayonetas, cuando este empuje sea grande jamás. Como buen comisario, prometí la victoria, que la leyeron con nuestra libertad. Estos hombres vinieron a España, traídos por el oro soviético, para luchar contra las tropas de Franco. Dejaron sus casas, y abandonaron sus familias, engrosando las brigadas internacionales. Y un día fueron ellos, como antes fueron otros, y otros eran aún, quienes quedaron dentro del avance genial de nuestras tropas, prisioneros de Franco, con el fusil caliente todavía del último disparo. Les habían dicho que nuestra infantería no respetaba prisioneros, que una muerte terrible, les aguardaba en este campo nacional. Les cultivaron con el engaño y el error. Y he aquí que la España de Franco, abre sus granjas y cuarteles, y habilita sus monasterios y castillos, para alojar a estos hombres, que fueron enemigos nuestros. Vais a presenciar, no ya la vida que les conservó nuestra justicia, sino la vida que les rehace nuestra hermandad. Vais a ver sus trabajos, sus recreos, su existencia. La piedad que ellos negaban en nosotros, es poco todavía para las nuevas leyes del Estado. España ofrece más aún. España les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. De cerca de 200.000 prisioneros, hechos por las tropas nacionales, sólo 45.000 permanecen aún en los campos de concentración. Los demás han sido reintegrados a sus labores, a sus casas. incorporados noblemente a España, Franco les da también a ellos la patria, el pan y la justicia. dar cicho solamente en Casa. ¡Gracias! 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 Unos venían enfermos, heridos otros. La España Nacional les recoge en el sanatorio de Liérganes, cerca del mar Cantabrio. ¡Gracias! 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 Muchos de estos hombres, llevados al frente por el gobierno rojo en reclutas criminales, eran mutilados. Los jefes marxistas les arrastraron hasta las trincheras, mas al huir, se olvidaron de que estos forzados no podían seguirles. 800 mutilados prisioneros viven hoy en el antiguo Palaz de Lerma. Salen al pueblo, reposan en el sol de la plaza sus horas. Han hallado la paz precisamente aquí donde les anuncian la muerte. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración. ¡Gracias! 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 Están imprusas! ¡Darien! ¡Gracias! ¡Darien! ¡Darien! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las brigadas internacionales abandonan la España republicana Las brigadas internacionales abandonan España Estos auténticos voluntarios originarios de 53 países vinieron a España para ayudar al pueblo republicano a defender su independencia y ahora vuelven a sus hogares, al otro lado del mar Aquí vemos a la 13ª Brigada Internacional ofreciendo su bandera a sus camaradas españoles Este acto significa la retirada de estos combatientes internacionales Estas escenas han sido presenciadas por todas las brigadas Tras estos actos, el Dr. Negrín, el General Rojo y muchos otros están presentes en este acontecimiento André Martí, el hombre que fue uno de los responsables de formar las brigadas internacionales se dirige a los combatientes desde el estrado El coronel Modesto, el coronel que dirigió recientemente al ejército republicano la victoria en la ofensiva en la que han participado las brigadas internacionales Al final de su discurso, este famoso líder tuvo dificultades a la hora de hablar debido a la emoción que sentía al despedir a estos compañeros de armas Ellos también parecían sentir esta misma emoción y algunos tenían incluso lágrimas en su rostro cuando este hombre y amigos se despide de ellos Le siguió el Dr. Negrín, primer ministro y presidente del gabinete en su discurso dijo En nombre del pueblo de España, no hemos venido a alimentar nuestra lucha o a morir Nosotros tenemos un deber que cumplir y lo cumpliremos Triunfaremos Barcelona también se despidió de estos internacionales La avenida 14 de abril albergaba más de 250.000 personas que se habían congregado para ver a las brigadas por última vez en las calles de Barcelona El presidente de la república, Manuel Azaña El Dr. Negrín El presidente de las cortes, Martínez Barrio El presidente de Cataluña, Luis Compáin Ministros del gabinete y diputados de todos los partidos saludaron la marcha de los internacionales dirigidos por las unidades de las fuerzas del mar, tierra y aire Los internacionales estaban armados no con rifles y cañones sino con banderas y un bosque de flores Se lanzan papeles y panfletos para ofrecer un adiós a los soldados doctores y enfermeras, amigos del pueblo español Niños y mujeres corren una y otra vez a abrazarles y darles su tributo final antes de que se vayan de la república española Unos vuelven a sus países de origen Otros buscarán refugio en países amigos que no han de perseguirles por sus creencias Claro homenaje a su heroísmo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!